Lo que dice a Yajaira le molesta a la mayoría y es purita envidia. Porque les guste o no, Yajaira está pisando escenarios donde ni siquiera... ¿Qué dijo? La cochinadita de tus zapatos algún día soñó. Yo lo que siento es que le tienen un fastidio a Yajaira porque ha llegado a donde muy poquitos peruanos han pisado. Han podido pisar ni siquiera en sueños. Les guste o no, Yajaira se ha internacionalizado. Está de gira promocional en Puerto Rico, de gira promocional en Miami, de gira promocional en... ¿Sabes qué es lo que no le perdonan a Yajaira? Es que sea una chica humilde, de barrio. Porque con Leslie Shaw, como es gringa, porque así le dicen la gringa, les fascina. Pero como Yajaira es del rima, que es barrio, es mestiza, no le gusta. Esa es la verdad. Y deja la envidia. Al final es una chica que está abriéndose paso a nivel internacional como salsera. ¡Suscríbete al canal!